Y es que ya no queda más vida que comprender Porque hemos destrozado todo solo por el poder Y es que ya no queda más vida que proteger Porque siguen aniquilando todo solo para tener Más plástico, más de lo artificial Yo no entiendo cómo todo está igual Después de ver cómo sufre el animal Al no poder tener un lugar donde descansar Tanto sufrimiento, tanto incendio forestal Me duele vivir en un país tan desigual En el que pisotear al otro es algo habitual No hay más que tu persona, solo importa el capital Y es que me da pena que no se va a volver A observar un mundo como el de ayer Y es que ya no queda más vida que comprender Porque hemos destrozado todo solo por el poder Menos guerra, menos hambre, menos Dios Más sabiduría, más poder alzar la voz Frente a un sistema que hoy en día es feroz Eso es lo que digo con mis 22 Menos edificios, yo sueño en el futuro Más arbolitos, muchos menos muros Donde mantener a una familia ya no sea tan duro Yo sé que eso es posible, mi hermano lo aseguro Pero no sé ¿Cómo vamos a hacer pa' cambiar todo esto? No sé Pero no me digas por qué, yo sé que Porque lo vi Porque lo vi Porque lo vi Al viajar La única riqueza que tenemos que no es temporal Es la riqueza espiritual Porque lo vi Al viajar La única riqueza que tenemos que no es temporal Es nuestra forma de amar Y es que mi anhelo Es viajar Es cambiar Un poco del mundo al cantar Y es que mi anhelo Es viajar Es cambiar Un poco del mundo al cantar Y es que mi anhelo Es viajar Poder cambiar Un poco del mundo al cantar